En León, por no haber incluido, se les olvidó, algunos conceptos en el proyecto ejecutivo de la obra, la Administración Municipal de León tendrá que pagar 5.800.000 pesos más para que pueda concluir el paradero del sistema integrado de transporte que se ubica en las inmediaciones del Poliforum sobre López Mateos. Este miércoles la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad asignar este recurso a la Dirección General de Obra Pública. La dependencia que encabeza José Martínez Plasencia tenía estimado invertir 11 millones y medio de pesos en el proyecto, pero por conceptos fuera de catálogo, así se les llama técnicamente a los olvidos, el costo final de la obra será de aproximadamente 17 millones 300 mil pesos. Por parte del Partido Verde Ecologista en el Cabildo, se dijo que el área de proyectos de obra pública se ha desempeñado de forma deficiente, por lo que se solicitará una explicación al director de la dependencia. No es la primera que le piden. Eugenio Martínez, síndico del Partido Verde, indicó que se autorizó asignar el recurso debido a que la obra debe estar terminada antes de que inicie la Feria de León 2015. El paradero del Poliforum es el que brinda el servicio de transporte público en esa zona. Imagínense, la feria con esta obra ahí a medias. Esto dijo Eugenio Martínez el día de hoy, síndico del Partido Verde. Lo mencioné, es de llamar la atención, que en un proyecto ejecutivo que se hace, existan tantos conceptos fuera de catálogo, porque los fuera de catálogo son todos aquellos que no están contemplados en el proyecto ejecutivo. No dejamos de señalar y habrá que revisar en obra pública, qué está pasando con el área de proyectos. Este es el caso que vemos aquí en un ajuste presupuestal, pero habrá que ver internamente en obra pública cuánto han tenido que pagar en fueras de catálogo en todos y cada una de las obras.